¿Qué es lo que se llama Agile Talks? A Bigman, Bigman es un amigo, Bigman es una persona con la que hemos viajado, con la que hemos compartido un montón de cosas muy lindas cuando se podía viajar allá, compartimos algunas comunidades, compartimos algunos encuentros, y además Bigman es un genio, una persona que sabe muchísimo de UX, de Design Thinking, es una persona que estudia y une el mundo de la agilidad con el mundo de UX hace años, nos da muchísimo gusto tenerlo aquí, muchísimo gusto para este tema que es el equilibrio entre el Product Discovery y el Product Delivery, ya lo va a presentar mejor él, así que bueno, sin más, muchas gracias Bigman por adelantado, por estar aquí, y esto es todo tuyo, señor. Muchas gracias mi estimado Germán, qué bonita presentación, yo también te quiero, bueno, los quiero a todos. Voy a empezar a compartir mi pantalla y solamente les pido que por ahí me confirmen si ya se está compartiendo mi pantalla. Por ahí, ¿alguien que me... Se está viendo la pantalla, por favor. Sí, se está viendo ahí. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a ir... Vale, muy bien, pues vamos a ir arrancando esta sesión y precisamente esta foto un poco suigenes es la que seleccioné como portada de la presentación. Estuve como media hora buscando en pexiles.com una foto que me gustara y para mí Dual Track Agile se resume con esta imagen. Graben esta foto en su memoria y durante las siguientes dos horas ya ustedes me dirán si me conceden la razón o no. Porque en esta imagen puede verse a un grupo de personas como orientadas de manera distinta, pero que a la vez forman un solo camino y están conjuntadas, están en cadencias sincronizadas. Para mí la foto resume muy bien lo que en otros términos más técnicos y más pragmáticos vamos a ir viendo respecto a lo que significa Dual Track Agile. Pero esta foto me parece que lo resume muy bien. Entonces, como ya saben ustedes y seguramente pues es la razón por la cual se motivaron a estar aquí un jueves por la tarde, el tema que nos ocupa y que les quiero compartir, que vamos a co-crear un poco entre todos, es hablar acerca de este término, este concepto que engloba un montón de prácticas, de principios, de formas de pensar que llamamos Dual Track Agile. Y básicamente lo que intenta es buscar el equilibrio entre el Product Discovery, el descubrimiento de un producto o de un servicio, y el Product Delivery, ¿no? La entrega de valor a el cliente final de ese producto o servicio. Bueno, ya el señor Germán me presentó de mucha mejor manera de lo que yo ahorita voy a hacer, nada más voy a compartirles un poquito acerca de mí. Este, esta es la foto de mi persona antes de la pandemia, sin barba, con menos ojeras y vestido de manera godín más apropiadamente. Y este look que conservo hoy día, pues ya es resultado de la etapa pospandémica. Trabajo en BBVA México, muy orgullosamente, soy parte del equipo de diseño y experiencia de usuarios, somos probablemente el equipo de diseño más grande en toda Latinoamérica, somos más de 200 diseñadores que trabajamos colaborando con equipos Scrum, participando en el desarrollo de nuestros productos y servicios. No hago solicitudes de tarjetas de crédito, ese es otro servicio, no lo doy yo, pero con mucho gusto los puedo canalizar. Ahora, también soy asesor de Design Thinking dentro de BBVA y ostento con mucho orgullo todavía un rol que por ahí se ha perdido en el banco, que es el de Agile Practitioner, que son personas de toda la institución que de manera interna promueven la agilidad. Soy instructor en varias consultoras, profesor en algunas universidades y centros educativos y también colaboro con ahora tres grandes comunidades, Uxpa México, UX Nights y Agiles México. Así que, si no han conocido ninguna de estas tres comunidades, por favor, acérquese a pesar de la pandemia, pues seguimos intentando promover temas de UX y agilidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Además de intentar conquistar el mundo, vamos a hacer un breve check-in para intentar conocernos un poquito. Ya he escuchado a varios nombres conocidos por ahí, pero vamos a intentar hacer un sondeo rápido sobre cuáles son nuestros perfiles y más o menos en qué tipo de organizaciones estamos trabajando. De ahí vamos a entrar de lleno hacia el tema de Agile Product Discovery, como primer gran concepto que vamos a profundizar, para a partir de eso ya entender qué es Dual Track como tal, como la doble pista o la doble vía, y después qué significa añadirle el apellido de Dual Track Agile. Como vamos a ver, es relativamente simple, pero hay que entender mucho la génesis de dónde vienen los métodos, los procesos, para saber cómo aplicarlos. Si nos alcanza el tiempo, si nos permite la agenda, vamos a hacer un breve resumen de algunas de las técnicas y herramientas más populares dentro de Dual Track Agile, porque siempre es típico que pregunten por técnicas y herramientas concretas. Así que vamos a hacer un breve listado, y se los voy a pasar ahí al costo después de la sesión. Y espero que lleguemos al final de la sesión con algún espacio para preguntas y respuestas, para generar conclusiones. Por ahí, si a lo largo de la sesión van teniendo alguna duda, alguna pregunta que no alcancen a externar en algunos pequeños ejercicios que vamos a hacer, por favor, escriban en el chat. Y Germán y todo el equipo de Agile Talk seguramente me van a ayudar a ir recopilando las principales dudas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacer un breve check-in para conocernos un poquito mejor. Y vamos a utilizar la ya famosa herramienta de Menti, por favor. Entonces, quienes estén cómodamente en un equipo de escritorio, o si tienen una tableta y un equipo de escritorio, o un equipo de escritorio en un teléfono, si pueden acceder a menti.com y utilizar el código 3238065 para que participen un poquito en el ejercicio de check-in. O con su teléfono directamente, por favor, escaneen el código y accedan a Menti para hacer este pequeñísimo ejercicio. No es obligatorio que todo el mundo lo haga, pero quien quiera participar, por favor, me va a ayudar muchísimo el que haya varias personas participando. Entonces, por favor, escaneen el código QR para acceder a Menti, o vayan a su navegador favorito, escriban menti.com, y utilicen el código, otra vez, 3238065. De cualquier manera, seguramente Germán por ahí me va a ayudar a colocar la URL en el chat de Zoom. Entonces, voy a salir de pantalla completa de mi presentación y voy a abrir ya el navegador con la visualización de Menti. Entonces, espero que ya varios de ustedes se hayan unido. Voy a empezar a presentar y esperaría que ya algunas personas estén. Todavía no hay nadie. No sean malitos. Participen un poquito nada más para empezar a conocerlos, para saber más o menos si las fuerzas están en equilibrio en el universo o hay más del lado de agilidad o hay más gente del lado de UX. El lado de UX está muy fraco. De hecho, no hay nadie. Si tienen algún rol dentro de un equipo de Scrum o dentro de un equipo de Agile o si vienen de otro tipo de disciplinas, pues también son bienvenidos. Un UX designer. Muchas gracias. Dos UX designers. Ya no estamos solos en el universo. Muy bien. Cinco personas de Product Owners. Mucho más Scrum Masters y gente como de Team. Perfecto. Ya participaron 44 personas. Muy bien. Entonces, hay un lado flaco. Es bastante visible. No hay tantas personas de UX en esta sesión. Cosa que me entristece mucho porque compartí con todos mis amiguitos de UX esta sesión. Pero ese es un tema, ¿no? Cuando no hay una paridad, una visión se carga más hacia un lado o hacia otro. Muy bien. Bueno, entonces, obviamente hay mucha más presencia de personas con experiencia o con roles en temas ágiles. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Seguramente ya les aparece. Y me gustaría que compartieran en qué tipo de organización actualmente están colaborando. No le puse una etiqueta muy, muy particular, pero intenté establecer como un parámetro de organización, ¿no? Si están en una empresa, por ejemplo, en una startup que nada más hay un equipo desarrollando un producto, pues elijan esa opción, ¿no? A lo mejor en su empresa hay un solo equipo de desarrollo, un equipo técnico, que a lo mejor desarrollan varios productos, atienden varios tipos de desarrollo a la par. Elijan esa opción. O puede ser que en su empresa, en su organización, haya varios equipos Scrum, atendiendo múltiples productos, ¿no? Y cada uno atienda un producto en específico. O puede ser que nos visiten de grandes corporativos, de empresas muy, muy grandes, como un tipo telefónica, como un BBVA, como un Santander, como un City, etcétera, en donde hay múltiples equipos regados por todas partes, atendiendo múltiples productos. Es decir, una empresa de gran, gran escala. Muy bien, ya son como 40 personas participando y parece que hay una tendencia hacia personas que colaboran en organizaciones de gran tamaño, ¿no? Tenemos pocas personas que están como en startups, en empresas muy chiquitas, que a lo mejor nada más tienen un solo producto. Muy bien, entonces, más de la mitad de las personas que están asistiendo a la sesión son de un rol relacionado a agilidad, ya sea Scrum Master o equipos de desarrollo. Tenemos poca visión de producto en términos de Product Owners o UX Designers. Y la mayoría de ustedes trabaja en una empresa de gran tamaño, de gran escala. Muy bien, muchas gracias por compartir estos datos. Me va a servir un poquito para orientar de mejor forma la conversación. Muchas gracias a todos a los que alcanzaron a participar. Bueno, entonces, vamos a regresar a la presentación después de este breve check-in. Y les voy a ir presentando algunos conceptos sobre el tema de Agile Product Discovery. Vamos a ver cuál es la diferencia entre Discovery y Delivery. Cuál es la definición más formal que hay de Agile Product Discovery como tal. Y cómo funciona en la práctica. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio en un Jamboard. Ahorita les compartimos el enlace. Así que también vamos a estar interactuando un poquito de esa forma gracias a Jamboard. Espero que les llame la atención y que gusten participar en los pequeños ejercicios que tenemos pensados para ustedes. Bueno, vamos a entrar con el primer tema. Para entrar un poco en calor y tener, digamos, una apuesta en común sobre lo que significa Discovery a nivel de descubrimiento y a nivel de delivery y vamos a hacer una breve introducción. Y espero que les haya gustado su clase de diagramas de Ben en la prepa o en la secundaria, porque vamos a hacer uso de algunos circulitos en ese sentido. Bueno, como decía la invitación a este Meetup, lo que hoy día la mayoría de organizaciones de cualquier tamaño sean pequeñas startups o grandes empresas como BBVA, como este, no sé cuáles otras, pero yo menciono a BBVA, no más por decir un ejemplo, se están preocupando hoy día por lograr un equilibrio entre dos aspectos relacionados con el ciclo de vida de desarrollo. El descubrimiento, que a grandes rasgos lo definimos como el entender un problema real de nuestros clientes, de nuestros usuarios, de nuestro público objetivo, y descubrir una solución. Y el delivery, que es construir, desarrollar, entregar esa solución en manos de nuestros clientes y usuarios. Entonces, en la vida, como en el desarrollo ágil, hay que obtener un balance, un balance entre el descubrimiento, que en una frase muy cortita significa construir el producto correcto y el delivery, que también definido en una frase muy corta significa construir el producto de forma correcta. Que ya saben que en la frase original en inglés se ve muy bonito, se escucha muy bonito, ya en la traducción al español como que pierde un poquito la gracia, pero es una manera muy sencilla de interpretar estos dos grandes conceptos, ¿no? Y cuando hablamos de equilibrio, literalmente significa destinar un tiempo y un espacio adecuado para descubrir, para construir el producto correcto, respecto a la entrega, al delivery, a construir de manera correcta el producto. ¿Por qué lograr o por qué buscar un equilibrio? Bueno, porque cuando estos dos elementos, estos dos aspectos, no están en ese sano equilibrio, y por ejemplo, hay demasiado tiempo destinado al descubrimiento, al entendimiento del cliente, el entendimiento del mercado, la exploración de alternativas, muchas veces el tiempo destinado a ello sacrifica el tiempo disponible para comenzar el desarrollo o para realizar el desarrollo a la par. Por lo tanto, pues, este balance se pierde, ¿no? Pero, para que tampoco el mundo de la experiencia del usuario sea satinizado de manera temprana y arbitraria, también tener un desbalance, un desequilibrio, haciendo una carga excesiva de tiempo, espacio, esfuerzo, a construir la solución a través de ciclos incrementales, iterativos, etcétera, sin prestar atención a esta comprensión de las necesidades del cliente. Bueno, espero que más o menos me haya quedado a la altura de mencionarles que, cuando estamos en el desarrollo tradicional de software, hay, digamos, de manera natural, de manera lógica, una separación, hay silos entre el discovery y el delivery, pero cuando estamos hablando del desarrollo ágil de software, en realidad buscamos que no existan esos silos, y realmente haya una integración mucho más orgánica, mucho más natural entre estos dos grandes elementos, ¿no? Y, en específico, en el contexto ágil de desarrollo de productos y servicios, buscamos que en el descubrimiento, además de construir el producto correcto, creemos mejores resultados, mejores outcomes, ¿no? Y que, además, maximicemos la velocidad del aprendizaje del descubrimiento. Estos tres elementos, estas tres frases cortitas, significan mucho, los vamos a ir desgregando poco a poco, pero quédense con estas palabras iniciales, ¿no? Y respecto al delivery, además de construir el producto de forma correcta, buscamos crear la máxima calidad de los outputs, ¿no? De la salida que tenemos a nivel delivery, que es, finalmente, el incremento de producto. Pero buscamos la máxima eficiencia técnica en lo que desarrollamos, ¿no? Y, obviamente, digamos, la carta más vendida de la agilidad, buscamos maximizar la velocidad de la entrega, ¿no? Pero estos elementos es lo que buscamos causar para que exista este balance, tanto a nivel descubrimiento y a nivel delivery, porque maximizando la velocidad de aprendizaje, mejorando la calidad técnica de nuestras salidas, causamos, digamos, que no haya desperdicios entre el descubrimiento de algo y la construcción de ese algo, que no ocurran estos silos de separación entre el departamento de diseño y el departamento de desarrollo, ¿no? En otro sentido, también, cuando hablamos de discovery, no solamente hablamos de una etapa única o aislada que pudiera ocurrir al principio de un desarrollo o al principio de la creación de un producto, ¿no? Es verdad, existe un descubrimiento inicial para que pueda ocurrir de manera paralela o, digamos, con el menor desperdicio posible, el desarrollo o la construcción de esa primera versión de solución que creemos aporta valor, ¿no? Pero, realmente, el producto se sigue descubriendo de manera constante, de manera permanente, y es ahí cuando hablamos de un término que a veces olvidamos mucho, que es el continuous discovery, es decir, siempre estamos descubriendo cómo podemos incrementar nuestro producto, si realmente corresponde a las expectativas de los usuarios, si está teniendo el éxito en el mercado esperado, etcétera. Y, por lo tanto, también existe un continuous delivery. Y esto habla también, a su vez, de que mientras desarrollamos, mientras construimos, por decirlo así, en el corazón de un sprint de desarrollo, seguimos descubriendo ciertos aspectos mucho más a detalle, mucho más particulares, pero el descubrimiento nunca para, ¿no? Es un elemento que va avanzando de manera simultánea y paralela al desarrollo, ¿no? Y a la par que existe un continuous delivery, sigue habiendo un descubrimiento puntual, específico, dentro de un ciclo de desarrollo ágil, ¿no? Es muy difícil llevarlo a la práctica y vamos a ver las implicaciones que tiene, pero de manera conceptual, esto es lo que significa ese equilibrio, ¿no? Que exista un discovery y un continuous discovery a la par, a la medida, que existe un delivery y un continuous delivery, ¿no? Por eso les decía al principio de la charla que esa fotografía de esos chicos como intercalados comiendo esas paletas, pues sabraba muy bien de lo que implica el discovery y el delivery en ese sano equilibrio, ¿no? Cuando vemos estas imágenes a nivel como de círculos o de diagramas circulares, la mala interpretación a la que se presta es que puede pensarse que esto es un orden secuencial y lineal, ¿no? Y nada más alejado de eso, ¿no? De lo que tratamos de hacer a nivel de desarrollo de productos y servicios es que el descubrimiento y el delivery o la entrega ocurran de manera simultánea y paralela, pero que ese orden no sea producto de fases, ¿no? O de etapas o de una antes de otra y en un estricto rígido lineal, porque si no, pues regresamos a un entorno de desarrollo como tal secuencial y predictivo como en cascada, ¿no? Me gustaría que ustedes participaran un poquito y para eso vamos a hacer un breve ejercicio en Jamboard. Los que gusten, los que puedan conectarse, por favor, háganlo. Por ahí Germán me va a ayudar otra vez a compartir el enlace de este Jamboard. Entonces, por favor, los que puedan, únanse y unos cinco minutitos vamos a dedicarle a hacer un breve ejercicio. Voy a salir de mi pantalla completa. de Keynote y voy a posicionarme en el ejercicio de Jamboard que haríamos. Espero que estén viendo mi pantalla. Entonces, me gustaría que durante dos minutos, los que gusten, los que puedan unirse al Jamboard, por favor, de acuerdo a esta breve introducción que estamos haciendo, para ustedes en su contexto, ¿no? De acuerdo a su rol, de acuerdo al tipo de organización en la que trabajan, ¿de qué habla? ¿Qué significa de manera pragmática construir el producto correcto? En términos de descubrimiento, para los pocos UX designers que por ahí se conectaron, para los product owners, ¿qué significa? En el contexto del descubrimiento, construir el producto correcto. ¿De qué habla? Por favor, ayúdeme escribiendo algunas de sus ideas, ¿no? Y en la parte de delivery, ¿qué significa para ustedes? ¿De qué habla la frase construir el producto de forma correcta? En términos ágiles de desarrollo de software, ¿qué significaría o en qué se traduciría la frase construir el producto de forma correcta? Ayúdeme con algunas de sus opiniones. Por ejemplo, a nivel de descubrimiento, estar con el usuario. Definitivamente, el producto correcto es aquel que corresponde a una necesidad real de un usuario real en un contexto real de uso. Si no, estamos construyendo caprichos de stakeholders o cualquier otra cosa menos el producto correcto. Muy bien a quien haya aportado ese comentario. Aportar valor de forma continua, exactamente, ¿no? Tener un pensamiento customer centric o customer centricity, también, ¿no? Algo que los clientes y el usuario quieren, realmente necesitan para resolver una situación o problemática, ¿no? Deseable, factible y viable, ¿no? Los pilares del human center design expresados aquí muy bien. Acuérdense, ¿no? Deseable en términos de las personas, factible en términos técnicos, viable en términos de negocio. Vamos a hablar ahorita de lo que han aportado sobre el delivery. ¿Qué significa construir el producto de forma correcta? A través de prácticas de desarrollo ágil de software como extreme programming, programación por pares, refactoring, etcétera, ¿no? Mínima deuda técnica, por supuesto, ¿no? Construir el producto de forma correcta no solamente significa construir algo potencialmente liberable a producción al término de un sprint, sino que sea construido además con la máxima eficiencia técnica posible, ¿no? Algo que puedan usar realmente o que sea usable, no nada más que sea algo construido, digamos, a la mitad. Muy bien, ¿no? Aportar también valor de forma continua. Si ven, el valor de entrega continua está tanto a nivel de descubrimiento como a nivel de libre. Que esté en producción, muchas gracias por esa opinión. Exactamente, ¿no? No aporta valor si no está entregado. Ok, muchas gracias a quienes hayan aportado, por ahí ya sonó mi chicharra. Vamos a el siguiente marco de Jamboard. Por favor, si pueden posicionarse en el slide 2. Pero algo hicieron por ahí un poco extraño. No sé qué movieron en mi slide. Espero que haya sido sin fan de dolo. Bueno, vamos al slide 3 o al marco número 3 del Jamboard. Me gustaría que aportaran desde su perspectiva u opinión qué cosas, qué elementos, qué factores pueden causar un desequilibrio en el discovery y en el delivery y hacer que todo el tiempo y el esfuerzo se destine únicamente al delivery y no le destinemos esfuerzo, tiempo, recursos, foco al descubrimiento. ¿Por qué puede pasar ese desequilibrio? ¿Qué es lo que lo podría provocar? Ayúdenme con alguna de sus opiniones. Dos minutitos para que podamos escuchar un poquito, bueno, leer un poquito opiniones de ustedes. Falta de comprensión, supongo, del usuario. No hay comunicación con el cliente. Eso es algo enteramente cierto y pasa en todos niveles, en pequeñas startups, en grandes organizaciones. Pareciera que el Product Owner es la voz del cliente, pero quién sabe en dónde escucha esa voz, ha de ser por sueños o algo por estilo, porque no existe de manera articulada un contacto real con nuestros clientes, ¿no? Llámese call center, NPS, o lo que sea que nos permita recopilar la voz del usuario. Eso es también muy cierto. No conocer al usuario, ¿no? Solamente actuar en función de copiar la competencia, muy bien, ¿no? Solamente cumplir en cuestión de tiempos. No existe UX ni como área, ni como un rol específico en el equipo. Eso también es cierto. Las decisiones de descubrimiento las toma el Product Owner y a lo mejor es una persona con cierto bagaje a nivel UX o design thinking, algún elemento de ese tipo, pero no con un rol especializado y eso puede provocar que, pues, tampoco le destinemos el esfuerzo correspondiente, ¿no? Decisiones tipo hipo, igual, ¿no? Pues, el que manda, el que paga, manda y se hace lo que el stakeholder quiere o lo que el Product Owner especifica, ¿no? Muy bien, muchas gracias a los que han aportado. Elefantes blancos en la sala es una muy buena frase también, ¿no? Falta de visión estratégica, eso también es enteramente cierto. Hay una frase que decimos mucho de no hay peor forma de, digamos, de construir algo que tener una solución en busca de un problema, ¿no? El quiero construir esto porque eso está siendo mi competencia, porque eso dijo el jefe, pero sin entender si realmente aporta valor a alguien o no. Muchas gracias a quienes han extenado su opinión. Permítanme pasar al siguiente slide que espero no hayan movido. No me lo movieron, muy bien, muchas gracias. En este slide número cuatro, si me hacen favor de colocarse ahí, me gustaría que ustedes respondieran si ya vimos un poquito qué causa el desequilibrio, pues, entonces, pensar, sugerir, proponer ideas que nos ayuden lograr, digamos, un balance, un sano equilibrio entre los aspectos de Discovery y Delivery. Puse por ahí cuatro categorías relacionadas con el Discovery. Puse cómo podríamos crear mejores resultados a nivel descubrimiento, ¿no? ¿Qué es un outcome de calidad a nivel Discovery? Los que tengan un rol de UX o de Product Owner, traten de responder esa pregunta o ayúdenme con sus aportaciones, ¿no? ¿Qué significa para ustedes maximizar la velocidad del aprendizaje del descubrimiento? ¿Qué podría ayudar a lograr esa velocidad en pro de maximizar el tiempo y los recursos destinados, ¿no? Y con el Delivery, lo mismo, ¿no? Por ahí ayúdenme con sus comentarios. En términos de Delivery, de entrega, los que son de un rol más técnico, más del mundo de desarrollo ágil de software, ¿qué significaría crear la máxima calidad en nuestros outputs, ¿no? en nuestras salidas, en nuestras versiones, potencialmente liberables a producción, como solemos decir, ¿no? Y seguramente lo que muchísimos tienen perfectamente claro, ¿cómo podemos maximizar la velocidad de la entrega, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esos incrementos de producto en producción, entregados en manos del cliente y no acumulando sprints tras sprints de historias que nunca acabamos, ¿no? ¿Qué nos permitiría lograr una máxima velocidad de delivery? Me ayudan con sus opiniones, vamos leyendo algunas, ¿no? Para crear mejores outcomes a nivel discovery, alguien sugiere validar nuestras hipótesis de forma barata, y esto es algo crucial que, digamos, todas las prácticas de Lean Startup son perfectamente afines a todo el tema de Agile Product Discovery, ¿no? Construir, medir, aprender a través de una orientación de aprendizaje validado por hipótesis. Creo que el cliente necesita esto para validarlo, voy a experimentar con esto. Si obtengo este resultado, valido mi hipótesis y persevero. Si obtengo este otro resultado, mi hipótesis se descarta y tengo que pivotar hacia otra orientación. Pero, conducirnos bajo un pensamiento central, digamos, un pensamiento guiado por hipótesis es una muy buena manera de mejorar nuestros outcomes, ¿no? ¿Cómo maximizar la velocidad de nuestro aprendizaje, ¿no? Participar de la operación del proyecto antes de, por ahí se me fue el texto, pero vamos a leer iteraciones, obtener retroalimentación, prototipos, prototipos de baja fidelidad que podemos evaluar con usuarios de manera temprana, con muestras muy pequeñas de usuarios y haciendo un test más bien formativo, es decir, pequeñas muestras pero constantemente a lo largo del ciclo de vida de desarrollo del producto. Muy bien, ¿cómo podemos crear mejores outputs? Con feedback continuo del usuario, con prácticas de XP, ya lo vimos un poco hace rato, ambientes de pruebas automatizadas, no hacer pruebas, digamos, a mano, sino tener un ambiente TDD, pruebas automatizadas con lotes pequeños, después incrementar la capacidad, etcétera. Microservicios también enteramente, cierto, yo no soy una persona enteramente técnica, tengo un cierto bagaje, hay algunos conceptos que obviamente no domino tanto, pero entiendo muy bien a qué se refieren con microservicios, equipos automotivados y autodirigidos, muy bien, hacer slicing de historias de usuario para no, digamos, abarcar historias demasiado grandes que realmente no terminamos en una sprint y si hacemos técnicas de slicing podemos identificar de mejor forma cómo partir historias de usuario y tener estos incrementos realmente completados en el sprint y no nada más acumular tareas en la casca ágil como dice nuestra querida Bane Amaya. Muy bien, muchas gracias a todos los que opinaron, me parece que hemos llegado al final de este pequeño ejercicio, muchas gracias a ustedes por su opinión y espero que entre todos hayamos aportado cosas interesantes. vamos ahora a mencionar si esto es lo que significa en términos generales Discovery y Delivery ¿a qué nos referimos de manera específica con Agile Product Discovery? Ahí les va. El concepto base de Agile Product Discovery viene planteado por Jeff Patton, el autor de User Story Mapping, seguramente muchos de ustedes han consultado el libro, si no, les recomiendo ampliamente que lo hagan, es, digamos, la referencia básica de la cual partir para tener, digamos, bases, fundamentos y poder llevarlos a la práctica, ¿no? En términos muy generales, Patton, a lo que se refiere con Agile Product Discovery, además de estos elementos que les mostraba en los diagramas de Ben, se refiere a todo un conjunto o proceso en el cual vamos creando, dividiendo y como mencionaron en el ejercicio de Jamboard, refinando, haciendo slicing de historias de usuario a medida que avanzan, ¿no? de una idea muy vaga, a lo mejor de una hipótesis, a poco a poco validarla, ir descubriendo la mejor solución posible y metiéndola al Product Backlog para ir desarrollando el software funcional, ¿no? Básicamente es como todo el proceso que involucra un incremento de software desde la idea misma, desde la oportunidad hasta el release o, digamos, la entrega de valor final al usuario, ¿no? Esquemáticamente la ilustración más adecuada que al menos en mi experiencia he encontrado para ilustrar, para ejemplificar qué es Allá y el Product Discovery y esta que les muestro es una especie como de embudo a muy grandes rasgos. En Allá y el Product Discovery existen estas como grandes, no quiero llamar de fases, etapas, porque otra vez suena y apesta a algo secuencial y lineal, pero digamos estas categorías dentro del proceso, oportunidades, descubrimiento, delivery como tal, validación y el release, ¿no? Ya la liberación de un cierto incremento, ¿no? ¿Qué es lo que a muy grosso modo ocurre en cada etapa, ¿no? A nivel de oportunidades necesitamos crear y esto es algo que puedo pasarles ya como consejo inmediato, en mi experiencia es tremendamente importante y valioso que exista físicamente, tangiblemente, si quieren en términos digitales, pero que exista un Opportunity Backlog y que tenga la misma visibilidad y transparencia que el Product Backlog que tenemos en el Delivery, ¿no? ¿Qué tenemos en ese Opportunity Backlog? Ideas de productos y servicios, solicitudes expresadas por los clientes, por nuestros usuarios o por los stakeholders, ¿no? En el Discovery lo que hacemos es a través de este descubrimiento elaboramos, diseñamos y validamos estas ideas del producto que nacen de manera muy vaga en el Opportunity Backlog, ¿no? El objetivo dentro del Discovery es identificar el producto viable más pequeño posible, el famoso MVP o la famosa MMF, la característica mínima marketeable, para que podamos tener un objetivo claro respecto a lo que queremos, digamos, desarrollar a nivel Delivery, ¿no? Esto es también una lección súper valiosa y créanme que cuesta mucho trabajo impulsarlo e implementarlo como tal, pero es la llave mágica que va a permitir la conexión y de verdad eliminar los desperdicios entre el Discovery y el Delivery. La salida, ¿no? El outcome del trabajo de Discovery, debe dar como tangible ítems del Product Backlog, llámense historias de usuario o llámense épicas que van a tener un trabajo de refinamiento, pero para maximizar nuestros outcomes, los outcomes del Discovery en un ambiente muy cercano al desarrollo ágil de software, no pueden llegar únicamente al nivel de User Journeys, Service Group Prints, Personas, Escenarios, porque son elementos que sí conocemos y manejamos en el entorno de experiencia de usuario, pero el elemento base de trabajo para el Delivery a nivel de desarrollo ágil de software, pues es ese ítem, ese PBI del Backlog, que pues la cara más común es la historia del usuario. Así que el consejo que siempre doy por todos lados es que UXers deben convertirse en redactores, en creadores de historias de usuario y saber plasmar todo ese conocimiento y validación a nivel de descubrimiento en elementos que sean útiles y digamos ya accionables a nivel de un Scrum Team en el Delivery, ¿no? Entonces, nuestra función entre esta transición del Discovery al Delivery es dividir estos ítems de Product Backlog en elementos que puedan ser digamos accionables, ejecutables en diferentes iteraciones a nivel de nuestro Delivery, ¿no? ¿Qué hacemos durante la entrega, durante el desarrollo? Diseñar, descomponer en tareas, ¿no? Lo que solemos hacer a nivel de task por cada User Story para que podamos acometer el esfuerzo en cada iteración, ¿no? en cada sprint. A nivel de validación, aquí hay que combinar la perspectiva, ¿no? Validamos el software construido si fue, digamos, técnicamente construido de manera correcta, pero también validamos si el producto construido es adecuado en términos de entrega de valor para el usuario final. Entonces, en términos de validación, sí hacemos este checklist respecto al software funcionando a nivel equipo, a nivel stakeholders, pero también necesitamos validar el incremento de producto con clientes y usuarios para saber si corresponde o no a lo que están esperando y a lo que estarían dispuestos a pagar. Y con ambas validaciones, tanto a nivel descubrimiento como a nivel delivery, hacemos el release para poder tener esta entrega continua, como ustedes lo mencionaron en el ejercicio breve que hicimos, hacer esta entrega continua de elementos de producto y también medir ya en el mercado cómo se está comportando el producto ya por clientes, digamos, en el contexto real de uso, ¿no? Y a partir del release, ese acercamiento, ese estar con el cliente interactuando con el producto y saber cómo funciona a nivel de métricas de Google Analytics o métricas de comportamiento de producto en el mercado, es cómo podemos nutrir nuevamente las oportunidades para seguir incrementando nuestro producto, ¿no? Entonces, de eso hablamos cuando tocamos el tema de Agile Product Discovery. A nivel tangible, a nivel como de acciones, de artefactos, de eventos, esto también se puede traducir a nivel de oportunidades con conducir o llevar a cabo un evento llamado Opportunity Assessment en donde los principales actores involucrados puedan discutir ideas provenientes del mercado, de stakeholders, necesidades que se escucharon de los clientes de Viva Voz para intentar hacer una primera priorización y con base a lo mejor en planteamiento de hipótesis, como mencionaron también, tomar decisiones sobre si algo va o no va, ¿no? para dar la oportunidad a ideas que realmente puedan tener un potencial de llevarse a este periodo de tiempo o etapa intermedia de Product Discovery, ¿no? En donde propiamente estas ideas potenciales, estas oportunidades potenciales, digamos, pasan por este periodo de tiempo para validar qué problema están resolviendo o están intentando resolver esa idea, esa oportunidad y para quién, para qué tipo de usuario, qué posibles soluciones podrían valorar de mejor manera los usuarios para que nos enfoquemos en resolver problemas y no solamente en construir funcionalidades, ¿no? ¿Cuáles serían las soluciones más potenciales en términos de usabilidad? Y ahí es donde hacemos estos prototipos para ir mejorando, para ir definiendo poco a poco la usabilidad, pero sin gastar esfuerzo a nivel de construcción, ¿no? cómo podemos construir algo y entregarlo en manos del cliente con el tiempo y las herramientas con las que contamos, Son parte de las preguntas que intentamos responder a través de un ciclo, un ejercicio, un conjunto de acciones que de manera general llamamos como el discovery, ¿no? A nivel de delivery, digamos, ya cuando hemos validado y como hemos descubierto que realmente esas oportunidades son, digamos, buenas para llevarlas a nivel de desarrollo, pues ya entramos en los ciclos que conocemos propiamente de Scrum, en donde pues vamos refinando, vamos haciendo las historias un poco más detalladas hasta llegar, digamos, a la sesión de Spring Planning Meeting y vamos acometiendo diferentes esfuerzos para ir detallando los elementos de nuestras historias de usuarios, ¿no? Los criterios de aceptación, el definition of dawn, el definition of read, y etcétera, ¿no? Cuando ya posterior a una sprint o un conjunto de sprints tenemos algo ya funcional, potencialmente libera reproducción, hacemos la validación con la cantidad suficiente de usuarios para validar si realmente ese incremento representa algo significativo para los usuarios, ¿no? Pero hay veces que el incremento de un solo sprint en términos de interacción del usuario es algo muy pequeño a nivel desarrollo es algo significativo, pero a nivel usuario quizá no podemos validar con un usuario final si ese pequeño incremento realmente resuelve algo significativo, digamos, en términos de una necesidad o de una meta por completar o una tarea por completar. Entonces, reunimos las suficientes piezas, los suficientes incrementos de producto para realizar este tipo de validaciones, digamos, de producto terminado con usuarios, ¿no? Y finalmente llegamos a la etapa de release en donde también, pues, a través de técnicas como el user story mapping podemos identificar qué elementos necesitamos ir integrando y conjuntando en nuestro versionado para tener, digamos, un incremento realmente significativo y poder liberarlo a mercado, ¿no? En términos, les digo, de acciones, de pasos específicos, esto es lo que podemos detallar respecto a lo que involucra todo el ciclo de Agile Product Discovery. y Patton utiliza un elemento que también conocemos mucho dentro del término Agile, que son las famosas tres C's de las historias de usuario, pero él agrega, digamos, una cuarta C y se forma este ciclo, ¿no? Que es esto que les decía desde el principio de, es básicamente el camino de las historias a nivel de grandes ideas, muy robustas, muy abstractas, hasta ir pasando poco a poco por conversaciones, por confirmaciones entre miembros del equipo, por la construcción ya a nivel tangible, a nivel incremento del producto y por medir, evaluar, observar las consecuencias, ¿no? La entrega de valor a los clientes y eso forma un ciclo altamente iterativo para entregar el valor, ¿no? Eso es en términos todavía un poquito conceptuales, ¿no? Ya vimos los diagramas de Venn súper etéreos, ya vimos este esquema muy de alto nivel, un poquito más detallado. Otra forma que he encontrado de explicar cómo funciona en términos muy pragmáticos DualTrack Agile sería de esta forma, ¿no? Todos tenemos en la mente nuestro esquema de Scrum, pero lo que siempre sale a relucir es y de dónde sale el Product Backlog, ¿no? ¿Cómo se crean las historias de usuario? ¿Cómo es que ya están priorizadas y ordenadas mágicamente en un Spring Planning Meeting? Bueno, pues esa es la parte que, pues, el framework, el marco, digamos, de referencia, nos permite ese grado de libertad para realizar cualquier acción o poner en práctica cualquier técnica para lograr esa integración, ¿no? Pero si hubiera una fotografía un poco más fiel de cómo es un Product Backlog, tendría que ser algo como lo que ven en pantalla, ¿no? Un Product Backlog, en realidad, sabemos, es una lista priorizada, ordenada, y además, en donde el nivel de refinamiento de las historias o de los PBI's, de los ítems de Product Backlog, van ordenados también de mayor refinado a menor refinado, ¿no? Entonces, visualmente, ¿no? De manera tangible, en teoría, las historias o los PBI's que están en la parte superior tienen un nivel de refinamiento mucho mayor que las que están en la parte inferior, es decir, las historias que están en la parte superior, son historias chiquitas, por eso las representamos así, de un color sólido, además, a representar que ya están lo suficientemente particionadas o sliceadas para ser consideradas para un Spring Backlog, ¿no? Y lo que está abajito de esa pila, pues son lo que a veces llamamos como Scrum Epics, ¿no? Como historias de usuarios grandes que todavía necesitan pasar por un nivel de refinamiento. Cuando llevamos esas historias ya trabajadas a un Spring Backlog, entonces, en teoría, pues nuestro Product Backlog tiene una dimensión un poquito ya menor, ya se quedó más chaparrito, y tenemos un Spring Backlog que acometemos en una iteración para crear un incremento de producto, ¿no? Entonces, nuestro Spring Backlog se vacía, porque como todo equipo Scrum, realmente acometemos todas las historias comprometidas, ajá, y lo que ocurre es que, entonces, nuestro Spring Backlog sale para la siguiente iteración de eso que quedó en la parte superior de nuestro Product Backlog y que, de manera, digamos, paralela, simultánea, fuimos trabajando a nivel de refinamiento. ¿Y qué pasa con lo que queda debajo? Pues, lo que queda debajo son cosas que tendríamos que ir pensando, ah, esto ya lo necesito refinar, ¿no? Con esta cuestión de, tárdate lo más posible en tomar decisiones respecto al nivel de refinamiento para no crear desperdicios, pero, básicamente, de eso hablamos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya otra vez viene una nueva iteración, pasan elementos al Spring Backlog? Si no ocurriera nada, si no estuviéramos constantemente escuchando al cliente, viendo cómo se comporta nuestra versión de producto en el mercado, no tendríamos elementos para seguir nutriendo nuestro Product Backlog. Entonces, ¿de dónde salen elementos de Product Backlog una vez que vamos digamos avanzando en el delivery? Ah, pues ahí es donde nace la pertinencia y les digo, esto es una creencia y un acto de fe que tengo muy afianzado en mi inconsciente. Es tan importante tener visible, tener construido en Trello, en Tintabrero, en una pizarra, en donde sea tu Product Backlog, como tener físicamente, de manera visible, de manera transparente, el Opportunity Backlog, ¿no? En donde son ya no cosas tan ordenadas, pueden ser post-its literalmente, pero que provoque este mágico movimiento que van a ver, ¿no? En donde, pues el Spring Backlog sigue nutriendo a nuestro incremento de producto, pero nuestro Product Backlog se alimenta a su vez del Opportunity Backlog y hay todavía trabajo de refinamiento por hacer, pero digamos ya hay una pila ordenada y priorizada para seguir teniendo esta visualización del roadmap del producto que deseamos construir, ¿no? Entonces, el Opportunity Backlog a través de Alleyer Product Discovery nutre a nuestro Product Backlog. El Product Backlog se va refinando poco a poco para tener historias de usuario más concretas, más particulares y a su vez el Spring Backlog es eso que hacemos a través, bueno, del Spring Backlog, perdón, es tomamos elementos de Alleyer Product Discovery para tener incrementos de producto. Esto es, digamos, otra vez con otro nivel de detalle, con otro nivel como de explicación, algo de, digamos, de donde podemos tomar conciencia de qué es, qué es eso de Alleyer Product Discovery y Alleyer Product Delivery, ¿no? Entonces, ¿quiénes están involucrados en todo esto? ¿No? Quien está justo en el centro, ¿no? Tanto a nivel de descubrimiento como a nivel de delivery, por si lo estaban pensando por ahí, atinaron, ¿no? Es el Product Owner, un pie en la ejecución y un pie en la estrategia del producto, un pie en el Spring Actual o en la construcción de la versión que vamos a liberar y un pie en lo que puede venir por delante, en lo que a futuro puede ser nuestro, nuestro incremento de producto. Y del lado de Alleyer Product Delivery es verdad, ¿no? Roles del Scrum Team, el Scrum Master, el Development Team son los más, digamos, estacionados, digamos, por decirlo así, dentro de Alleyer Product Delivery, ¿no? En el Discovery tenemos todas aquellas personas o roles que aporten la visión del cliente, el comportamiento del producto en el mercado y pueden estar desde Marketing, Call Center, obviamente roles de experiencia del usuario, pero aquí es la difícil tarea de transmitir y de lograr, dejen ustedes transmitir, lograr que todos trabajen de manera homogénea, de manera consistente, no como equipos por separado ni por personas que viven completamente desconectadas unos de otros, ¿no? Y precisamente el rol del UX Designer es un rol clave porque es una persona que puede estar transitando constantemente entre el Product Discovery a nivel de experiencia de usuario, a nivel, digamos, exploración, empatía, etcétera, y a nivel táctico de fusión en un delivery o en los ciclos de delivery puede ocupar un rol mucho más a nivel diseño de interacción, diseño de interfaz, diseño visual. Por eso es tan importante, digamos, que exista esa presencia de la experiencia de usuario de manera transversal, ¿no? Pero hay diferentes formas de lograr esa comunicación y esa colaboración y por eso les preguntaba al principio por el tipo de organización en el cual estaban colaborando, ¿no? Porque una cosa y nivel de esfuerzo es ser el único UX de un cierto Scrum Team y tener, digamos, esta relación como de soy o no soy parte del team que seguramente algunos de ustedes han estado en esa disyuntiva y en otro tipo de empresas hay varios Scrum Teams y todavía no alcanza el presupuesto, todavía el CEO no quiere contratar a más UX designers. Entonces, un solo UX atiende como equipo de una sola persona a varios equipos Scrum. Hay varias implicaciones respecto a ello, ¿no? Cuando todo sale bien en una empresa y, digamos, la experiencia del usuario gana credibilidad y el Product Discovery realmente tiene el peso y el equilibrio necesario, entonces, podemos hablar de que ya se forman equipos de experiencia de usuario pudiéndose, y esto ya es muy poco común, que un equipo de diseño atienda a un equipo Scrum porque es, ahí sí creo ya demasiadas manos en función de ello, pero puede presentarse el caso. Lo más común es un equipo UX atendiendo a varios equipos Scrum y lo que veíamos también al inicio de la sesión, múltiples equipos UX atendiendo cada uno varios equipos Scrum formando entonces un grado de interacción mucho más complejo que vuelve también o eleva el grado de, digamos, el grado de relaciones complicadas en cuanto a la gestión del Discovery y del Delivery, ¿no? Entonces, hay dos frases que me gustaría compartirles para que lo vayan afianzando, ¿no? Hay una frase emblemática de Patton que dice esto se trata de una doble pista, no de una pista de duelo, ¿no? Como si se estuvieran confrontando. Otra vez, en inglés se oye más bonito, pero básicamente es la traducción en español, o sea, hablamos de dos pistas, dos caminos que van en paralelo, que se van nutriendo mutuamente, pero no dos pistas. Entonces, por eso la importancia de que maximicemos la velocidad de aprendizaje para que realmente no entremos en conflicto, que es lo que muchas veces pasa, con el Delivery. Muchas veces, en términos de la percepción de un Scrum Team, las actividades de descubrimiento podrían ser o representar un stopper, ¿no? Para el Delivery, pero tenemos que cambiar esa percepción maximizando nuestra velocidad de aprendizaje. Y a su vez, debemos, a nivel de Delivery, maximizar nuestra velocidad de entrega, para que eso que descubrimos lo podamos rápidamente entregar al cliente y se sienta este, digamos, ciclo realmente colaborativo. Y otra frase en dramática es que hablamos de dos pistas, pero no de dos equipos. Esto se oye muy bonito, se oye muy inspirador, y vale mucho la pena transmitirlo tal cual, pero en la parte, como podrán darse cuenta o como podrán tener en la experiencia, muy, muy complicado de lograr, porque al hablar de diseño y de Agile o de Discovery y Delivery, la cosa básica que sale de nuestra cabeza es percibirlos como dos cosas por separado. Así que, mientras más puedan transmitir esto, hablamos de dos pistas, pero de un solo equipo, así como la imagen de los chicos recostados en el pasto, de eso hablamos, ¿no? De una, digamos, grado de cadencia y sincronía entre actividades que nos permite apoyarnos mutuamente y no ser ciclos aislados que avanza uno y después otro, porque o si no, ahí se rompe el encanto. Me gustaría hacer un segundo ejercicio con Jamboard, si me lo permiten, si me ayudan con su participación, y otra vez le pediría a Germán que me ayude a compartir la URL del ejercicio 2 de Jamboard, por favor, Germán. Voy a salir de la presentación y voy a pasar... La estoy poniendo en el chat, a ver si la pueden ver ahí. Muy bien. Muchas gracias. Vamos al segundo ejercicio de Jamboard. Son tres cosas muy chiquitas, vamos a dar un lapso de tres minutos para cada aportación. Estamos en el marco uno y la pregunta que tengo para ustedes es, ¿cuáles de estas prácticas que acabamos de ver brevemente se realizan en tu equipo u organización? ¿Realmente tienen construido de manera física, de manera digital, un Opportunity Backlog? ¿Realmente hacen el refinamiento de Product Backlog como tal, como lo que vimos de manera esquemática? ¿Tienen definido, integrado, puesto de manera visible, transparente, un Screen Backlog? Es decir, ¿existe como tal o es algo como que existe como concepto, pero no está en ninguna parte, ¿no? ¿Tienen realmente incrementos de producto iteración tras iteración? Así que, ayúdenme con los circulitos, lo están haciendo muy bien, de manera muy espontánea, pongan un circulito verde en las prácticas que sí hacen en su equipo, que sí realizan a nivel de desarrollo de producto ágil y pongan un circulito rojo en las prácticas que definitivamente al menos en su equipo, en su organización, no realizan, ¿no? Entonces, ahí se va viendo. Obviamente el Product Backlog es, digamos, artefacto básico esencial de Scrum. Si no existiera, ahí sí estaríamos más perdidos en el espacio que otra cosa. Pero vean, Opportunity Backlog. Muchos están diciendo que, ¿y eso qué es? Nadie hasta ahorita ha puesto un puntito verde. No existe un Opportunity Backlog en sus equipos. Entonces, ¿cómo visualizan las oportunidades, las ideas que pueden trabajar para descubrirlas, para validarlas y nutrir su Product Backlog? Ahí sería un cuestionamiento interesante para ustedes, ¿no? El Spring Backlog, bien, hay algunos que no lo tienen y eso es también muy cierto y es un vicio un poco de muchos equipos, o sea, se seleccionan historias y se reparten tareas en el Spring Planning Meeting, pero el Backlog del Spring como tal, físicamente o digitalmente, pues, a veces no existe, ¿no? Y el incremento de producto es el famoso tema de la casca ágil, ¿no? Hay veces que realmente no logramos incremento de producto porque tenemos múltiples dependencias, porque tenemos historias muy grandes a cometer, etcétera. Muy bien, bueno, creo que eso nos da una fotografía bastante buena, muchas gracias por participar y ya le dimos el tiempo suficiente. Vamos al slide o al marco número 2, si me ayudan ustedes. Alguien ya está hasta dibujando los circulitos, pueden copiar y pegar los circulitos para hacerlo más sencillo. Mi siguiente pregunta para ustedes y para tener una radiografía de esto, ¿cuáles de estos roles existen en tu equipo o en tu organización? Hay, digamos, un departamento de call center, no solamente a nivel operativo, sino, digamos, que aporta las opiniones, recaba datos de los usuarios, hay métricas del tipo de atención en call center, un departamento de marketing, un rol o un departamento de UX, ¿no? Obviamente, un Product Owner, un Scrum Master, un Development Team, sería parte de lo básico. Si hay un rol en su equipo, en su organización que aquí no esté representado, por favor, ayúdenme, pongan un post-it con el nombre de un rol que exista en su organización y que aquí pues no esté representado tal cual, ¿no? Para que también veamos pues cómo cada organización implementa los roles que se adecúan un poco a su propia función. Vamos un par de minutos otra vez para que me ayuden. Hay organizaciones que cuentan con un Product Manager, sobre todo organizaciones a nivel de escalamiento de agilidad. El Product Manager, el Program Manager es un rol súper grave porque es el que formalmente, al menos en SAFE, tiene la encomienda del descubrimiento, ¿no? Del Continuous Exploration, ¿no? Y ya un PO si se carga más a nivel del Delivery, del Q actual, digamos, o del trimestre actual. ¿Algún otro rol que por ahí puedan aportar si me hacen ese favor? y lo mismo, ¿no? Pocos roles como voces del Discovery y eso habla mucho del grado de madurez que podría haber en sus organizaciones. Si no existe el rol, como lo vimos en el ejercicio pasado, pues, ¿quién va a defender? Puede decir que ¿quién va a defender a los usuarios? ¿no? Un Chief PO, ándale, también puede ser un rol interesante. Yo no ubico exactamente qué es, pero suena un rol interesante. un Business Analyst, por supuesto, un Data Analyst. Tener un, digamos, un pensamiento Data Driven sería muy bueno en una organización porque se centra no solamente en lo que dicen los usuarios, sino en cómo se comportan y eso no lo dicen los datos, Analítica, reportes a nivel mucho más cuantitativos. Va, muy bien. ¿Hay equipos que no tienen PO? ¿Es en serio? ¿De verdad? Entonces, ¿quién hace el Product Bank? Muy bien. Creo que ya hemos también aportado bastante. Si les parece bien, vamos al tercer marco. Y este, me gustaría mucho que a partir de esa primera pregunta que les lancé, digamos, más o menos cómo es el tipo de organización en la que están, aquí sí, por favor, les pido que vacíen de su ronco pecho esos retos, esas adversidades, esos problemas que ahorita con el avance de la sesión han ido, pues, identificando que tienen, digamos, enfrente en sus organizaciones para conducir el Product Discovery y el Product Delivery acorde a cada configuración de equipo. Entonces, si están en una pequeña startup en donde ustedes son el único UX designer para un solo equipo Scrum, pues pongan por ahí en el cuadrante que les corresponde algún reto que consideren, pues, tienen enfrente en su organización para abordar el equilibrio entre el descubrimiento y la entrega. Sentido de pertenencia, ¿no? Muchas veces si eres el único UX, el team no te acepta, ¿no? No te acepta como parte de la tribu, te manda tickets, pero no te vuelve parte, ¿no? Y tú puedes contribuir muchísimo. No alcanza el tiempo porque es un solo rol que tienes que partirte en muchas especialidades, ¿no? En temas de una sola persona atendiendo varios proyectos, un proyecto se vuelve el favorito o el que marca, digamos, la pauta. Otra vez el tema del tiempo, ¿no? ¿Qué más? Cuando hay un equipo UX atendiendo a varios equipos ágiles, no hay una medición de objetivos clara y por lo tanto hay veces que, entiendo yo, pues, si no, se cruzan los objetivos o este está empujando un KPI que este otro ni lo está pelando, no hay capacidad de atención, la demanda supera a la capacidad de atención disponible en el equipo, etcétera, ¿va? Había muchas personas en grandes organizaciones, más de la mitad de la sesión, entonces, por ahí, ayúdenme a colocar ideas de retos en ese nivel. Quienes estén en SAFE o en un nivel de escalado ágil, seguramente tienen este escenario, múltiples equipos UX atendiendo a múltiples equipos scrum, qué retos a nivel de balance, de equilibrio entre el discovery y el delivery ven por ahí. Es un caos, sí, te creo, ¿no? La casca ágil está en todos lados también, ¿no? Yo lo pondría casi casi al centro, ¿no? ¿Alguna idea adicional? No quieren hacer investigación porque tarda mucho tiempo, es verdad, ¿no? Vamos a, vamos a dejar compartidos los enlaces de los jumpers para que si quieren después les echen un ojito con más calma y de esto creo que muchos se pueden nutrir, puede haber bastantes descubrimientos reveladores de todo esto, ¿va? Muy bien, creo que ya han aportado casi casi todos, perfecto, bueno, entonces, me parece que es la última, muy bien, es la última, muchas gracias por participar. Tiempo de respuesta de la célula de Discovery, híjole, ahí cuando lo entendemos como una fase va antes que la otra, cuellos de botella a través de fechas de entrega comprometidas pues suelen surgir exactamente, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias a los que participaron. Vamos ahora a hablar, entonces, si ya entendemos cuál es la diferencia entre Discovery y Delivery y cómo funciona Agile Product Discovery, vamos nada más a introducir de dónde salió el término Dual Track Agile, y qué podemos aprender de eso, ¿no? Bueno, les cuento muy rápido que la idea de Dual Track como tal nace, digamos, un poco de tiempo atrás a la propuesta de Jeff Patton específica sobre Agile Product Discovery, ¿no? Existió un artículo publicado en el 2007 en donde una investigadora de una empresa llamada Autodesk publicó un artículo compartiendo, miren, en Autodesk para un proyecto trabajamos de esta manera y nos funcionó. Entonces, lo compacto con la industria académica, con la industria de practitioners, pues a ver si en algo puede aportar, ¿no? Pero se volvió irónicamente en una referencia de cómo conducir, digamos, la integración de actividades de UX o actividades de usabilidad, de evaluación de la usabilidad de un producto en ciclo de desarrollo ágil. Aquí les va la explicación y esto tiene mucho que ver con lo que decimos de la cadencia, ¿no? De cómo no entenderlo como fases aisladas o Discovery 1, Delivery 1, Discovery 2, Delivery 2. Ahí les va. Es un poco etéreo, también medio abstracto, pero espero que lo puedan interpretar muy bien, ¿no? En este artículo y en esta propuesta de desarrollo en pistas en paralelo, es de donde nace el famosísimo concepto de un ciclo cero o de un sprint cero, ¿no? En esta propuesta en específico hablamos de un sprint cero, de un ciclo cero, para planear y recopilar datos de los usuarios, digamos, a gran nivel que nos permitan tener un punto de referencia sobre quién es el usuario, cuál es el problema que tiene y cuál es la mejor solución que podemos ofrecer, ¿no? A partir de esa iteración cero, se abren estas dos pistas, ¿no? Estos dos tracks, ¿no? En paralelo, en simultáneo, el desarrollo y el diseño, digamos, en términos de traducción del modelo original, queda como pista de diseño, ¿no? Entonces, arranca un ciclo uno, una iteración uno, un sprint uno, en donde en la pista de desarrollo, el foco es implementar funcionalidades de alto costo de desarrollo, sobre todo en términos de infraestructura, de arquitectura de software, de tecnología backend, y elementos de bajo costo a nivel de diseño, quizá, digamos, la maquetación CCS, por ejemplo, o a nivel de elementos que van a ser muy constantes y permanentes en el producto digital, y pues vale la pena ya llevar el diseño a detalle, ¿no? Y a la par, en simultáneo, en el ciclo uno, en la pista de diseño, el foco es diseñar para el ciclo dos, para el ciclo que viene por delante y recopilar datos de los usuarios a nivel cualitativo, a nivel cuantitativo, de lo que podríamos empezar a explorar para el ciclo tres, ¿no? Digamos, para el ciclo N más dos, ¿va? Como outcomes, como resultados del ciclo uno, de la pista de diseño, la, digamos, el outcome que entrega a la pista de desarrollo es lo que le permite a la, a esa pista contar con el input necesario para implementar a nivel técnico el diseño generado en el ciclo anterior, en el ciclo uno, ¿no? Y desde la pista de desarrollo, digamos, el, el, el output generado es finalmente código ya implementado o ya potencialmente libre de reproducción y ese incremento de producto es lo que nutre como input a la pista de diseño para evaluar el ciclo uno, ¿no? evaluar el incremento de producto en términos de los usuarios y que realmente pueda completar una tarea con éxito, etcétera. Y a la par en el ciclo dos empezamos a diseñar el ciclo tres, otra vez, el ciclo N más uno. ¿Por qué en iteraciones cortas? Pues porque desde el punto de vista de este modelo lo importante es no generar demasiado desperdicio, no diseñar por delante algo que a lo mejor ni siquiera se llegue a implementar a nivel, digamos, ya de Product Backlog o ni hablar del Spring Backlog, ¿de acuerdo? Y adicionalmente en esa misma iteración otra vez empezamos a recopilar datos de los usuarios en términos cualitativos, cuantitativos, de lo que creemos podemos explorar como alternativas para el ciclo cuatro, para el N más dos y como insumo, como input para esa exploración pues son los datos que recopilamos en la iteración anterior. Y básicamente es el planteamiento que define toda esta propuesta, ¿no? dos pistas, una de diseño, una de desarrollo, cada uno realizando actividades o tareas en simultáneo, pero nutriéndose mutuamente para que el output de uno o el outcome de uno, de una pista, sea el mejor tipo de input para el trabajo a realizar por la otra pista en el ciclo, digamos, posterior, ¿no? y siempre estamos trabajando como se darán cuenta en un ciclo actual, pero haciendo actividades que van hacia un ciclo N más uno, hacia un ciclo N menos uno e idealmente hacia un ciclo N más dos, no demasiado por delante para evitar el desperdicio de diseñar algo que potencialmente no pueda implementarse en términos de desarrollo. Eso sugirió nuestra querida de Ciree en el 2007, les dijo, pues ahí les dejo esto y me alejo lentamente y lo que ni siquiera de Ciree esperaba es que esta propuesta se convirtiera en básicamente la referencia por excelencia cuando alguien por ahí del 2008 o 2009 empezaba a buscar cómo integrar a nivel discovery y delivery o cómo entregar usabilidad en Scrum. Entonces, más allá del esquema que no hay que tomarlo a rajatabra ni hay que digamos estigmatizar que así debe funcionar para cada situación, sí hay buenas prácticas que nos heredan. Algo que nos transmite este modelo esta propuesta es que la usabilidad la podemos evaluar durante todo el ciclo de vida del producto no nada más al inicio del desarrollo o al final ya que digamos todos los releases han sido digamos ya puestos en el mercado y hacemos un único estudio de usabilidad hasta el final. La magia de este enfoque es evaluar la usabilidad con nuestras pequeñas de usuarios pero más frecuentemente a lo largo de todas las iteraciones. ¿Qué tanto? Pues algunos pueden evaluar incrementos de producto con usuarios cada dos sprints o a veces cada cuatro o a nivel de escalado a lo mejor al menos una vez por trimestre una vez por incremento de programa por PI ¿no? Lo más importante es tratar de que el diseño no genere desperdicios no construyamos el journey de la experiencia perfecta en el entorno ideal y digamos visualizando todo el alcance posible sino trabajemos un poco más focalizados para que podamos entregar valor de manera temprana real al cliente con aquello que diseñamos ¿no? Y un poquito de esa manera ir avanzando y algo es súper importante es que lo que evaluemos con usuario debe de implementarse para al menos si estamos en tiempo en el mismo ciclo o máximo en un sprint posterior para que sea uno de los insumos digamos o uno de los elementos que nutren a ese opportunity backlog o incluso directamente al product backlog es decir podemos crear tableros un poquito estilo Kanban nada más así tipo to do doing y done pero en donde esos elementos esos postings digamos de resultados de hallazgos de estudios de usabilidad puedan llevarse lo más inmediatamente puedan producirse a historias de usuario que vayan directamente al product backlog porque si solamente queda como aprendizaje de UX y en términos de solamente a lo mejor flujos o yframes no representa un input adecuado para un insumo adecuado para los equipos de desarrollo lo que aprendamos de las pruebas con usuarios tiene que traducirse a nivel de historias de usuario ¿qué otra cosa aprendimos? que la retroalimentación es clave en la agilidad así que la retroalimentación de los usuarios pues obviamente es algo deseable por todos ¿no? y que quienes mejor pueden desarrollar este tipo de actividades de retroalimentación de usuarios pues son personas que digamos tienen ese perfil a nivel de usabilidad a nivel de diseño de experiencia de usuario etcétera y probablemente la enseñanza o la buena práctica más con más pregnancia de todo esto es esta última frase que al menos en mi experiencia ha causado más mal que bien porque se toma rajatabra sin entender por qué ¿no? las actividades de diseño se producen al menos un ciclo ágil o un sprint por delante del equipo de desarrollo eso es una digamos ya práctica concreta pero lo que realmente busca la práctica es no generar desperdicio estar en cadencia sincronizada con la pista de desarrollo así que el n más uno o el n menos uno digamos es lo o así que es lo de menos lo importante es encontrar ese ritmo esa cadencia sincronizada que a veces está en un time box de un sprint y a veces está en una en una línea de tiempo un poquito más amplia y no pasa nada ¿no? entonces lo que nos enseña todo esto es que todas las herramientas de usaridad pueden utilizarse perfectamente en el desarrollo ágil de software pero cambiando el momento y la granularidad de el acercamiento con usuarios más frecuentemente con muestras más chiquitas de usuario es hasta ahora digamos la mejor fórmula que tenemos para acometer todo esto y bueno si eso es dual track y nació en el 2007 cuando ya se le puso la etiqueta o el apellido dual track allá que digamos es a final de cuentas pues el tema que nos ocupa pues digamos el apellido o el término como tal lo propuso Marty Cagan que seguramente muchos de ustedes lo ubican intentando conjuntar elementos propuestos por Jeff Patton elementos propuestos por decir elementos propuestos por Jeff Godel a nivel de Lean UX y o digamos ya la propuesta como tal pues queda representada un poquito como lo que ven aquí en pantalla ¿no? rescata del concepto puro de dual track esta idea de las dos pistas ¿no? rescata muchísimo del concepto de product discovery a nivel de opportunity assessment ¿no? de ciclos de validación a nivel discovery conducidos un poquito más como spirit to design thinking como pueden ver ¿no? entender las necesidades de los usuarios generar ideas construir prototipos y esta cadencia ¿no? este elemento de cruce de la salida del product discovery alimenta el track o la pista del delivery o del product execution lo suficiente como para alimentar el product backlog durante algunos sprints o lo suficiente para tener digamos o un incremento o un lanzamiento o un release pero mientras seguimos construyendo nuevos ciclos de product discovery van desarrollándose para que sigan alimentando el product backlog ¿no? entonces aunque es una representación esquemática muy sencilla si realmente tenemos todo el conocimiento previo de dónde sale cada elemento y digamos cómo se fue gestando la propuesta pues creo que es mucho más entendible ¿no? adicionalmente se sugieren tres roles específicos y ahí conecto con uno de los comentarios del ejercicio anterior precisamente en product discovery es recomendable desde esta perspectiva que exista un product manager ¿no? es decir alguien con el foco puesto un poco más a nivel del discovery de uno o de varios productos también debería existir estas figuras de liderazgo a nivel de un lead designer que digamos es responsable de la usabilidad de lo deseable en términos de las personas y de un ingeniero líder responsable más bien de la factibilidad en términos tecnológicos y esos roles pueden coexistir con los roles que ya hemos conocido de toda la vida o pueden ser nuevos roles que se incorporen dependiendo mucho del grado de complejidad ¿no? entonces ¿qué nos transmite como buenas prácticas ya mezclar todo esto en una licuadora y llamarlo dual track agile? bueno pues en primera que el flujo de trabajo no es tanto por la salida o la entrega de cada track y que si algo ocurre en el N más 1 o en el N menos 1 sino más bien al enfoque colaborativo entre las dos pistas entre los diferentes roles y que todos se visualicen y tengan ese sentido de pertenencia como mencionaron también en el ejercicio para que haya un enfoque realmente colaborativo de trabajar juntos aunque cada uno con un cierto foco ¿de acuerdo? adicionalmente un énfasis al prototipado sobre todo al prototipado de baja fidelidad para pasar por estos ciclos de discovery y tener el menor desperdicio posible a nivel de esfuerzo dedicado en la validación ¿no? entonces de ahí sale también una frase que pues la compartí en la descripción de este mito que fue a través de este enfoque ¿no? de equilibrar el descubrimiento y la entrega de producto es como realmente podemos aportar valor a nivel equipo y a nivel de nuestros clientes y usuarios porque construir y lanzar ideas de productos no más porque se le ocurrió al Product Owner o no más porque la competencia lo está haciendo es actualmente la manera más lenta ¿no? más cara para validar esa idea ¿no? el aprendizaje la validación puede venir de manera sincronizada de manera continua y paralela a través de este enfoque de Product Discovery me gustaría hacer un nuevo ejercicio con ustedes para ver si todas estas ideas van cobrando sentido para ustedes así que si Germán me ayudas otra vez porfa compartiendo la URL del ejercicio 03 por favor y este es el último ejercicio para que para que no crean que los voy a tener con más interacción este ya sería el último pero porfa Germán me dices si ya lo compartiste ahí lo tenemos super muy bien bueno entonces otra vez los que gusten los que los que tengan curiosidad por participar esta es una última lámina para hacer este pequeño ejercicio ya que digamos fuimos desmenuzando qué representa este pequeño esquema de Dual Track Agile pues ya como enseñanza casi de cierre pues ayúdenme a compartir qué retos tienen identificados para que en su equipo o en toda su organización puedan implementar este enfoque de Dual Track Agile es un tema de crear las dos pistas es un tema de crear ciertos roles es un tema de realmente tener incrementos de producto de manera más constante a través de las iteraciones cuéntenme ustedes qué retos identifican para implementar Dual Track Agile en sus equipos o en todas sus organizaciones vamos a dar unos tres minutos para ver qué ideas nos aportan y pues compartirlas con todos ordenarnos no estar en el caos y poder conducirnos de mejor manera es verdad hay que tener la cabeza puesta en tres multiversos paralelos entonces eso ni el doctor Strange lo podía hacer muy bien que digamos ni tampoco Iron Man entonces es difícil porque no es solamente hablar de dos pistas es dos backlogs si se dan cuenta es dos tipos de outcomes cada cierta iteración o cada cierta cadencia roles bien definidos creo que va un poco alineado con ordenarlos tener una visión común también conocer el significado de ser user center en serio un grillo ha muerto en Japón por ese triste comentario amigo amiga no sé si tienes una tarea demasiado difícil por delante yo te invito a enviar tu CV a BBVA y a lo mejor encuentras un mejor panorama porque si la organización no piensa en sus usuarios pues ya estamos más para allá que para acá ¿no? ¿qué más? entender cuándo es el mejor momento para realizar check con los usuarios ¿no? también ¿no? porque hay un tema presupuestal hay un tema de disponibilidad de recursos un montón de factores ¿no? mientras más pequeña la organización mientras más pequeña la familia de productos más fácil contacto tienen los usuarios con las marcas con sus usuarios pero una empresa muy grande con múltiples productos pues ese contacto pues no le es tan sencillo efectivamente ¿no? cambiar más rápido el objetivo y no probar el prototipo ¿eso es un reto para ustedes? ok velocidad para poder para poder preparar para el desarrollo velocidad para el aprendizaje me imagino que se refiere entender bien design thinking como ese proceso ese mindset que te permite conducir el descubrimiento del producto exactamente ¿no? o sea product discovery es el proceso es el todo ¿no? pero prácticas concretas métodos concretos para conducir product discovery puede ser design thinking puede ser design sprint puede ser lean product puede ser lean product pueden ser experimentos tipo lean startup etcétera pero design thinking es definitivamente un muy buen proceso para conducir el product discovery ¿qué más tenemos por ahí? nos falta un minutito el reto de que desarrollo y operaciones tengan una buena interacción con el diseño y desarrollo del producto con el MVP es verdad ¿no? en parte todo el digamos foco de negocio o del lado más de logística operaciones etcétera está mucho más centrado a nivel del delivery porque pensamos que eso es lo que nos da de comer a todos que todos conozcamos el dual track agile y lo comencemos a aplicar parte también de capacitar al equipo etcétera ¿no? medir y recoger el feedback de producción y retroalimentar el flujo de discovery perfectamente bien aportado ese comentario el product backlog siempre les digo de chiste en mis cursos el product backlog es como la cosecha de mujeres ¿no? ¿por qué? porque nunca se acaba ¿no? entonces ¿cómo lograr que el product backlog siempre se esté alimentando? pues uno es tener de manera paralela y simultánea un opportunity backlog y ese opportunity backlog se alimenta de retroalimentación de los usuarios de medición del comportamiento del producto de mercado sí sí de ideas aportaciones de stakeholders y demás pero básicamente es un pensamiento customer centric muy bien bueno pues este slide creo que lo logramos bastante bien y era si no mal estoy ok era el único slide que tenía acá muchas gracias por sus aportaciones les digo este este llambor espero que se mantenga colectivo y si gustan regresar a él para recopilar más aprendizajes con mucho gusto creo que bueno allá el tag seguramente se los compartirá vamos con un breve listado de técnicas y herramientas porque sé que siempre se quedan con la con esta zozobra ¿no? de bueno dime cómo lo hago dime qué artefacto uso dime qué canvas uso bueno no hay tiempo para profundizar mucho sobre cómo construir cada herramienta pero les quiero compartir algunos de los recursos digamos sobre todo a nivel de opportunities y de discovery que solemos ocupar mucho en este tipo de ejercicios ¿no? a nivel de opportunities hay una técnica sugerida que digamos el ítem del opportunity backlog quede redactado obviamente no en términos de historia del usuario porque no 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 sería posible pero sí que en el post-it o que en el ítem anotemos tres cosas qué quién y por qué qué cosa creemos que necesita quién y por qué creo que el cliente necesita un simulador para poder contratar más rápido el seguro de auto no sé por qué se me ocurrió un ejemplo de ese estilo pero algo por ahí va la cosa y otro elemento que les voy a mostrar es el opportunity canvas este es el opportunity canvas es un artefacto ya saben la vista en una sola página de todos los elementos que al menos en Agile Product Discovery Patos nos comparte mucho que son elementos que sí o sí debemos conversar entre todos los actores involucrados para identificar buenas oportunidades priorizarlas y establecer cuáles sí y cuáles no llevarlas a un ciclo de Discovery así como Dewey vive vive muere vive vive muere pues ese vive vive muere lo pueden un poco definir a partir de ir construyendo cada cierto tiempo entre todos los actores involucrados tanto a nivel pista de desarrollo como pista de diseño llenar este canvas ¿no? se los dejo de tarea para que lo descarguen y puedan documentarse cómo construir a nivel de Discovery también hay algunas herramientas muy sugeridas desde digamos la perspectiva de Agile Product Discovery del señor Patton y en mi experiencia funcionan bastante bien ¿no? ya una vez que una idea ha pasado digamos se ha graduado del Opportunity Canvas digamos prácticamente pasa o aterriza al Product Discovery Canvas ¿no? que en digamos en términos sencillos es una manera de identificar cómo podemos hacer para descubrir si esta oportunidad si es digamos adecuado que se lleve a nivel de producto y cómo lo vamos a validar ¿no? entonces otra vez es un canvas un formato de una sola hoja diferentes módulos con diferente orden de llenado para que vayamos respondiendo ciertas preguntas y descubramos juntos ¿no? PO Scrum Master Development Team Product Manager ¿no? UX UI Designer etcétera podemos tener una visión común sobre cómo conducir este proceso de descubrimiento que puede tener digamos asociados ciertas técnicas de Design Thinking de Design Spring etcétera ¿no? algo que también se recomienda es tener un elevator pitch para que cada idea digamos de alto nivel podamos expresarla y venderla ya saben rápidamente en un solo minuto decir qué queremos validar y por qué ¿no? a nivel de maximizar la velocidad de aprendizaje Patton fue el primero en introducir el concepto de Simple Personas o ya después bautizados por Jeff Coddell como Proto Personas ¿no? una aproximación un borrador del quien creemos es el perfil del usuario lo definimos como una primera instancia y vamos a desarrollar digamos una etapa de descubrimiento para validar o para refinar nuestro perfil de usuario y si estamos equivocados respecto a las características del usuario pues tiramos esta hojita de papel y no no implicó demasiado esfuerzo ¿no? la herramienta clave de todo esto y es algo que también les recomiendo muchísimo el User Story Mapping es probablemente el eslabón perdido entre el Discovery y el Delivery entre la experiencia del usuario y el desarrollo ágil de software ¿no? esta visión de tener el Product Backlog en dos digamos en dos ejes ¿no? marcando la línea del tiempo de cómo el usuario interactuará con la herramienta intentando lograr ciertas actividades y en un sentido vertical cómo podemos ir construyendo de manera iterativa e incremental esa entrega de valor para que en cada versionado nuestro usuario o nuestro público objetivo tenga digamos realmente algo valioso en sus manos ¿no? hay muchísimo hablar de muchísimo de qué hablar sobre User Story Mapping pero les prometo que puede ser uno de los artefactos que si no lo hacen hoy día en sus equipos deberían poner foco por implementarlo ¿no? eso va a reforzar la visión centrada en el cliente la colaboración entre diseñadores y desarrolladores no es una panacea no es una bala de plata pero es un artefacto que va a propiciar eso ¿no? hacer o conducir ciclos de design estudio como técnica como método para construir prototipados de baja fidelidad que nos permitan rápidamente representar de manera tangible ideas de solución ¿no? siempre digo que esto es un efecto también altamente colaborativo en un margen de tiempo mucho más acotado ¿no? es una práctica que incluso a nivel Lean UX a nivel design sprint pues se retomó pero digamos la técnica básica es design estudio así se llama básicamente es prototipar entre todos la manera en que creemos nos acercamos al espacio de la solución ya una vez entendido el espacio del problema ¿no? y lo que logran todas estas técnicas o estos artefactos de baja fidelidad es que podamos construir de manera colaborativa estos user story mapping que digamos ya en la vida real se ven algo más bonito como esto no es una foto mía desafortunadamente es también por ahí de algún blog pero es una foto que me parece a mí ilustra muy bien lo que en realidad va construyéndose como user story mapping ¿no? un outcomes a nivel de cuál es el insight clave cuál es la propuesta de valor clave de lo que queremos solucionar cuáles son las representaciones visuales que nos permiten rápidamente comunicarnos con los equipos de desarrollo a partir de ahí ir ya haciendo esbozos de las historias de usuario y esto es lo que digamos marca el punto de comunión entre el descubrimiento y el delivery pues con esto voy cerrando si me quedaban 15 minutos mágicos lo logré pensaba hacer un ejercicio de 1, 2, 4 todos pero ya me dijo el señor Germán que por restricciones de Zoom no se puede pero yo creo que podemos pasar a compartir algunas de las dudas y preguntas que seguramente por ahí expresaron en el chat entonces vamos vamos con eso así que si Germán me ayudas a hola hola ¿me escuchas? si, me escucho perfecto bueno que bueno que ahora si te vemos Bigman porque durante todo no sabían tuvimos algunos problemas técnicos ahí del lado Bigman y no se podía mostrar la cara de Bigman mientras que hablaba pero bueno ahí vamos si tienen alguna duda vayan poniéndola en el Q&A porfa ahí en el de Zoom surgieron algunas dudas hace un rato Bigman cuando estabas presentando sobre el Opportunity Backlog creo que no quedó bien entendido esa parte hay gente que pregunta si es como un parking lot por qué no ponerlo en el en el Backlog en qué momento se proponen las hipótesis en el Opportunity o en el Discovery no sé si podrías ir un poquito a a esa parte del Opportunity Backlog ya ok bueno acuérdense que no hay no hay reglas estrictas sobre cómo cómo integrar el Product Backlog desde mi experiencia creo que el Product Backlog debe ser un conjunto de ítems que creemos vamos a acometer dentro de un cierto periodo de tiempo y que seguramente tenemos algunos elementos más refinados y otros menos refinados pero digamos el pase de entrada al Product Backlog debería ser algo que potencialmente ya sabemos que sí vale la pena construir a lo mejor nos hace falta el detalle de cómo construirlo y eso es lo que vamos a ir refinando con el tiempo en el Product Backlog pueden existir ideas de muy alto nivel oportunidades nada más descritas como un párrafo sobre algo que podría a lo mejor representar valor pues sí pero eso dependería mucho de ustedes si consideran que eso puede hacer perder el foco en lo que realmente necesitamos acometer a lo mejor puede perderse un poco la eficiencia de la gestión del Product Backlog pero digamos es algo que no es una regla a rajatabra en mi experiencia en mi recomendación el Product Backlog debe estar lo suficientemente bien focalizado para saber lo que está ahí hemos validado de alguna manera que vale la pena construirlo ¿cómo lo vamos a construir? vamos a tener varias sesiones de refinamiento sprint a sprint para ir haciendo que los ítems vayan cobrando ese nivel de detalle por eso creo que tener digamos un tabrero o un algo separado pero que ambos elementos tengan la misma visibilidad es mejor ¿no? porque en el Opportunity Backlog que puede ser les digo un build tabrero una pizarra un pizarrón de corcho ahí podemos colocar estas ideas ¿no? las ideas o los ítems del Opportunity Backlog tampoco tienen una sintaxis particular o una forma única de definirse ¿no? Jeff Patton en el 2014 sugirió ¿qué? ¿quién? ¿por qué? anota esas tres cositas en un Post-it y pégalo en tu Opportunity Backlog ¿no? pero también de digamos de Eric Ries aprendimos en Lean Startup que declarando digamos una testing card podríamos declarar una hipótesis creo que esto es cierto para validarlo haré esto lo mediré de esta forma si obtengo este resultado avanzo si no lo obtengo pues pivoteo ¿no? y es una redacción también bastante buena un poco más de trabajo de análisis y podría ser una ficha digamos un ítem de tu Opportunity Backlog o así que en gusto se rompen géneros un equipo muy poco maduro con poca orientación centrada en hipótesis creo que encontraría mucho más sencillo la sintaxis www que embrollarse con temas de redacción de hipótesis ¿no? entonces ahí hay de dos opas ¿en qué momento ya puedes redactar la hipótesis? tiene su chiste ¿no? o sea el supuesto es algo que todo mundo puede 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 aventurarse decir creo que necesitas un sistema de evaluación de estrellitas en tu producto ¿por qué? ah pues porque en Netflix hay estrellitas o porque en Uber hay estrellitas ¿no? en todos lados hay estrellitas ah bueno eso es un supuesto es una oportunidad pero otra vez estamos partiendo del espacio de solución no del espacio del problema ¿para qué crear un sistema de estrellitas? ¿por qué se le ocurrió al PIO? ah bueno pues hay que cambiar del espacio de solución al espacio problema y ahí sí podríamos valernos de la redacción de hipótesis creo que los usuarios necesitan o quieren o desean expresar su opinión o su valoración sobre determinado producto y creo que un sistema de valoración de estrellas sería una manera adecuada en la que el usuario transmita su opinión ah bueno así ya cambia la cosa ¿qué vamos a hacer para habilitarlo? ponernos al siguiente spin a construir a lo salvaje un sistema de estrellitas pues igual ya es un desperdicio porque ni siquiera sabemos si los usuarios quisieran usar un sistema de estrellitas ah bueno creo que los usuarios necesitan esto para validarlo podemos entender la manera en que el usuario expresa su opinión en otros canales en otros puntos de contacto sobre la calidad del contenido sobre la calidad del producto y si el cliente externa constantemente al menos existen tres llamadas a call center por usuario promedio en 24 horas externando opiniones o puntos de vista sobre el producto entonces significa que el usuario sí quiere expresar su opinión si valido eso después podría validar ah bueno pues podría generar diferentes alternativas para que el usuario externe su evaluación o puntuación sobre el producto podría ser sistema de estrellitas podría ser manita romana arriba y abajo o podría ser tomatazos construyo prototipos de baja fidelidad hago un pequeño testeo con usuarios muestras de cinco usuarios un grupo con cada tipo de prototipo y quien me dé mejor retroalimentación sobre el sistema de evaluación ese sistema ya lo elijo y tengo ya el prototipo de baja fidelidad que es una aproximación al espacio de solución y tengo la validación del espacio problema sé que la gente en mi producto quiere externar su opinión su punto de vista valorar criticar lo que está consumiendo entonces eso ya podría redactarse como historia de usuario al menos a nivel épica como usuario quiero valorar o puntuar cada contenido cada producto para externar mi punto de vista y ahí sí mételo al product pack pero ya sabemos que es algo que vale la pena construir por eso en mi opinión deberían estar separados no sé si eso contesta un poco la pregunta espero que sí mis ejemplos siempre son medios el ejemplo está buenísimo la verdad que creo que le diste en el clavo y fue todo el ciclo que comentaste creo que es genial y creo que sirve mucho gracias ojalá ojalá hay dos o tres dudas respecto de un concepto que creo que no mencionaste y es medio polémico que es el sprint de diseño el sprint cero cómo ves el sprint cero qué tan recomendable es etcétera si quieres tomarte unos minutos para comentarnos estaría genial es la pregunta es enseñanza de todos lados o sea lo que les comentaba cuando les mostraba el modelo del desarrollo en doble vías en paralelo les digo alguien en el 2007 propuso que debería haber un ciclo inicial de desarrollo y ella le llamó sprint cero por ahí del 2009 NN Group que es Norman and Nielsen Group un consorcio muy grande en términos de experiencia de usuario publicó un reporte con un sondeo de opinión de más de 200 y tantos diseñadores a nivel mundial en donde integró las prácticas más utilizadas por los diseñadores en colaboración con los equipos Scrum y también propuso que existe un algo llamado ciclo cero sprint cero en donde se acometen esfuerzos grandes de entendimiento del usuario entendimiento del espacio problema otra vez y que a partir de ahí digamos nace una primera orientación hacia el espacio de solución pero otra vez es un esfuerzo inicial que digamos es bueno que ocurra pero no significa y es digamos ya la mala interpretación que en la práctica le hemos dado a que todo el diseño se cree o se plantee en el sprint cero es decir todo el esfuerzo de entendimiento de usuarios de construcción de prototipos de evaluación de esos prototipos con usuarios se desarrolla o se geste en esa iteración cero que además por supuesto que no podría caber en un ciclo de iteración típico de dos semanas a lo largo del camino entre digamos del 2009 para acá esa mala interpretación ha habido en la industria creemos que un sprint cero es igual a hacer todo el diseño necesario del producto tener al equipo de desarrollo rascándose las narices pagándoles una millonada durante como tres sprints porque no hay product backlog porque no hay no hay prototipado porque no sabemos cómo construir el producto y hasta después de esa iteración ya comienza todos los ciclos ágiles pero ya teniendo todo el product backlog existente y pues obviamente eso huele y apesta a cascada diseñar todo primero para después construir en iteraciones falsas llamadas sprints pues eso no es agilidad pero en la práctica se ha dado mucho simplemente les digo eso no es un sprint cero no es todo el diseño por delante y después arrancar los ciclos los ciclos de desarrollo ágil eso no es pero si existe esta adecuada percepción de que necesitamos un esfuerzo inicial para tener esta perspectiva general de el usuario sus problemáticas y una aproximación digamos a alto nivel de la solución cuál es la salida otra vez de eso pues lo suficiente para iniciar el desarrollo en el ciclo o en el sprint uno pero no de todo el producto a lo mejor de lo que puede estar más priorizado a nivel de sprint backlog muy bueno muy bueno muy bueno muy clara muy clara este quizás una última porque ya tenemos poco tiempo pero preguntan métricas métricas para ayudar a equilibrar el product discovery y el delivery si hay alguna algo para medir eso no sé en tu experiencia tú has encontrado algo para medir esta parte de discovery y delivery y hay otra que es un un dilema del UXer pero primero vamos con las métricas ok bueno esta es una pregunta también bastante compleja incluso a nivel de grandes organizaciones en BBVA seguimos buscando esas métricas seguimos buscando definirlas seguimos buscando cómo medirlas y cómo implementarlas y orientarlas hacia tomadas de decisiones de negocio una muy buena aproximación sobre qué tan bien estás haciendo un trabajo de discovery es cuántas ideas matas es decir cuántas ideas llegan al opportunity backlog tener la medición de ah bueno tenemos tantas tantas ideas o tantas oportunidades en este periodo de tiempo y a nivel de product backlog llegó una si de 10 perritos llegó uno estás haciendo un buen trabajo de descubrimiento porque estás tirando un montón de cosas que no vale la pena desarrollar en tu producto si Microsoft hubiera hecho eso hubiera tirado a clipo desde el opportunity backlog en vez de mantenerlo durante como 11 años en el producto y es la razón por la cual Jamboard por ejemplo como herramienta nació solamente con postes y hasta que validaron que la gente quería que la gente necesitaba circulitos y cuadritos de texto ya lo ya lo puso como incremento de producto entonces el discovery está hecho para matar ideas más que para quedarse con ideas entonces una buena métrica de un buen trabajo de descubrimiento es cuántas ideas se descartan y no llegan al product backlog otro tipo de esfuerzo es cuántas historias de usuarios se crean o se producen como resultado de un ejercicio de descubrimiento otra vez como usuario quiero tener una forma de valorar el producto con estrellitas ah bueno eso es una épica pueden hacer y puede alimentar el product backlog y en refinamiento a lo mejor como usuario quiero seleccionar votar por el producto como usuario quiero valorar de 1 a 5 estrellas como usuario quiero confirmar mi puntuación como usuario quiero ver la valoración de otros productos por parte de otros usuarios 5 usuarios 5 historias de usuario a partir de un ejercicio de descubrimiento eso habla de la correlación entre incremento de producto y trabajo de descubrimiento tu tasa efectiva o tu paridad entre cuánto gano de incremento de producto a partir de digamos un solo esfuerzo de validación o de descubrimiento otra cosa que puede ayudar a esto es bueno y es una métrica digamos no tan no tan recomendada o no tan digamos bueno es una de esas como egométricas de bueno cuántos ejercicios o cuántas iteraciones o actividades propias de descubrimiento son llevadas a cabo por el equipo es decir cuántos workshops cuántas pruebas con usuarios en cuanto a número ¿no? otra cosa que también puede ayudar y esto viene de una de las prácticas recomendadas por Jeff Godel en cuanto a integración de Lean Agile y Design Thinking es que digamos la gratificación o el bono pues ¿no? la bonificación de tus colaboradores esté en paridad entre el descubrimiento y el delivery es decir págale a tus colaboradores por aprender ¿no? y en ese sentido pues en vez de que hay que poner este release porque si no nos pagan en la quincena se traduce a hay que tirar la mayor cantidad de ideas y ahorrarle dinero a la empresa para decirle solamente esta idea es la que vale la pena construirse pero eso se tiene que contabilizar a nivel de digamos la bonificación así como existe el índice de productividad de cuánto desarrollaste y cuánto pusiste en producción así también tendría que haber como cuánto aprendiste o cuánto ayudaste a descubrir para desechar ideas que no valen la pena construir ¿no? entonces esa también es otra forma en cuanto a encontrar una manera de medir ¿no? creo que hablabas de bueno no sé si eso espero que responda un poco a la pregunta y hay una última que decías ¿no? hay una bueno hay varias más hay varias más hay gente que pregunta sobre estructuras liberadoras les recomiendo que ahí busquen estructuras liberadoras en web hay una página muy buena de la gente de estructuras liberadoras con un montón de cosas hay una comunidad de práctica latinoamericana de estructuras liberadoras así que esa es mi recomendación ahí pregunta si tiene algo que ver con SAFE no tiene nada que ver con SAFE es otro gremio así que no y a ver dame un minuto hay una de un UXer para darle la voz al UXer y con esta ya cerramos Bigman que pregunta ¿qué es algo tangible para el backlog? o sea ¿cómo un UXer puede delimitar un elemento del backlog de un equipo de delivery? ya entiendo que no quieren poner algo muy grande o muy chico o hasta dónde afinarlo sí eso les digo siempre es un consejo que les comparto a todos los diseñadores UX con los que convivo es un skill que de manera natural digamos no no adquieres en tu carrera o en tu crecimiento profesional como diseñador de experiencia de usuario generalmente los artefactos que manejamos son digamos de otra escuela o de otra línea ¿no? nos enseñan a construir artefactos que transmiten la representación del usuario la representación de los actores involucrados la experiencia de un cliente a lo largo de una cierta línea del tiempo y de ahí nacen personas mapas de ecosistema stakeholder maps user journey service blueprint en realidad a los diseñadores de experiencia de usuario no nos dicen o no nos enseñan que debemos adquirir la habilidad de redactar historias de usuario yo creo que es algo que no está en la agenda ni de cursos ni de capacitaciones ni de formación digamos profesional en ese sentido pero si eres un diseñador de experiencia de usuario y estás en una empresa en una organización que digamos se gesta a través de la agilidad convives con equipos scrum definitivamente es un skill que tienes que buscar adquirir el libro de Jorge Abad y de Jorge Abad y de la historia de usuario una visión pragmática de Lucho Lucho Salazar y Jorge Abad es para mí un excelente libro práctico sencillo muy digerible si quieren consumir algo en español como un overview de qué va eso de las historias de usuario ese es un muy buen libro de referencia y obviamente existe la literatura clásica al respecto pero les recomiendo mucho que sepan o adquieran la habilidad de redactar historias de usuario de tener técnicas de slicing de particionado de historias de usuario de conocer sobre patrones de particionado también es súper importante que conozcan sobre los elementos asociados a la declaración de una historia de usuario qué son los criterios de aceptación qué son el definition of done el definition of ready etcétera y algo que en lo particular a mí me ayudó muchísimo a cazar esos dos mundos esto es algo que solamente los UX los UX no van a entender pero lo que aprendimos de digamos de 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 Cooper en cuanto a la definición de goal oriented process a nivel a nivel de metas tareas y pasos es digamos el punto de conexión clave con historias de usuario el planteamiento de escenarios que aprendimos para desarrollar contextos de uso a nivel de pruebas de usabilidad un escenario básicamente es una narrativa que puede adjuntarse como descripción dentro de la historia de usuario porque el título es como usuario quiero hacer tal cosa muchos se quedan hasta ahí pero plantear narrativas de uso como escenarios es una habilidad un don que tenemos muy bien los diseñadores de experiencia de usuario nos encanta crear cuentos ficticios sobre cómo el usuario interactúa con las herramientas así que básicamente es tomar los conceptos de 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 Alan Cooper de Avowed Page acerca de Goal Oriented Process metas tareas pasos interactuar un poco con el concepto de escenarios o tareas de escenarios de usabilidad y eso les da un muy buen bagaje para ser unos buenos redactores unos buenos escribanos de historias de usuario hay elementos técnicos por ejemplo el definition of don en donde tendrán que saber o conocer ciertos elementos técnicos de desarrollo otro excelente consejo de vida que les puedo dar es aprendan a programar aprendan un lenguaje de desarrollo no 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 me sacan con que yo sé HTML y eso es programar porque aquí vamos a levantar una una polémica muy grande pero sí sepan un poco sobre programación estructurada programación orientada a objetos tengan un bagaje mínimo sobre elementos de programación y eso les va a dar un montón de perspectiva y otro consejo de vida que les doy es acérquense a Agiles México a la comunidad háganme compañía porque estos canijos este agilistas nomás me bulean porque soy el único UX ahí metido pero el diseñador de UX tiene que abrazar la agilidad como como mindset ¿no? y como prácticas y si lo haces vas a encajar perfectamente en equipos ágiles ¿no? pero tienes que vivir la agilidad en su esencia y eso significa no saber de de CPO o Scrum Master y demás sino abrazar la agilidad los valores los principios y ponerlos en práctica eso les va a abrir un montón de posibilidades espero que también haya ayudado la respuesta perfecto perfecto Big Man oye tampoco te te buleamos tanto en la comunidad ya sé yo sé pero ojalá acompañen a amigos UXers vengan a eventos de Agiles México súmanse súmanse bueno Big Man este pasamos un cachito de las de las dos horas así que pues creo que ya ya estamos tenemos muchas dudas muchas preguntas que estuvo muy muy interesante este mil gracias para había algunas personas que estaban preguntando si vamos a compartir la información así que yo me comprometo en compartirles luego veo con Big Man un problema para compartir video PPT y eso este ya está diciendo que sí así que ya este además creo que estaría bueno compartirles los canvas compartimos igual el link del libro de Lucho y de y de Jorge y y también el tema de Agiles 2020 donde va a estar Jeff Patton hablando para la comunidad para la comunidad latinoamericana de agilistas creo que es una buena oportunidad para para tenerlo a él y a muchos más entre los cuales va a estar Big Man creo así que ya así es así es por ahí voy a andar gran gran evento que este año va a ser online así que pues eso es todo por nosotros Big Man mil mil gracias mil mil gracias un abrazo a todos muchas gracias al fin pudimos compartir tu 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 sapienza en Asha como dijo Lucerito hasta que se me hizo Manuelito es un chiste muy milenial lo siento reflejé mi edad con eso pero pero algunos habrán entendido mi chiste muchas gracias gracias a todos muchas gracias un abrazo un abrazo un abrazo ágiles un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo